Mi nombre es Irma Bautista Jiménez y el mío es Segundo Rioja y hemos comprado cuatro lotes aquí en el proyecto Vista Alegre para construir nuestra casa y poner otros negocios. Muy buenas, tiene muchas ventajas por lo que está cerca el precio uno y más que todo que está ya poblado. Sí, está urbanizado, pistas amplias, parques, está todo bonito. Los precios son muy cómodos y las personas que nos han atendido en la inmobiliaria son personas muy educadas y amables para tratarnos y veo que no pierdo la oportunidad de seguir de repente comprarme otro lote. Muy profesionales, muy profesionales. Recomiendo a todas las personas que quieren comprar un lote, que ven acá al proyecto Vista Alegre que están muy cómodos los precios. Que no se van a arrepentir. Vista Alegre.